Pinocho ¡Sí! Anoche los carabinieri restaron a Strommoli y lo metieron en la cárcel ¡Guau! ¡El nuevo teatro familiar de marionetas! ¡Me gusta! Pero hay más. Sería un honor si consideraras unirte a nuestro show ¿Quieren que sea parte de su show? Sí, con todo y orejas Y tú serías la atracción principal ¿De verdad? ¡No se me ocurre nada más maravilloso! Pero... Debo quedarme a buscar a mi padre Pinocho, algo me dice que la decisión que tomaste es la correcta ¡Sí que lo es, Pino! Y me siento orgulloso Y mira, tus orejas de burro ya no están ¡Sí! ¡Mis orejas ya no están! ¿Y tu cola? ¡Desaparecieron! Bueno... Tenemos que continuar Tal vez te veamos el otro año Cuando volvamos a poner un show en Siena ¡Eso espero! Hasta el otro año Y Pinocho, le mando un abrazo a tu padre También yo Cuando lo encuentres ¡Eso haré! ¡Bye! Innovación Ante